Nuestra tierra, nuestras aguas, pesele a quien le pese. El río Masacre es un río común entre los dos países. Ni República Dominicana ni Haití tiene derecho a deviar el curso del río Masacre. Si ustedes siguen con la idea de deviar el río Masacre, obviamente nosotros como pueblo dominicano lo vamos a ver como una declaración de guerra. Y al final y al cabo quienes van a perder son ustedes. Porque el río Masacre nace en la República Dominicana y en la República Dominicana se va a quedar. Se va a quedar, no importa. No tenemos miedo. El pueblo dominicano no tiene miedo. Ya lo sabe. Estamos dispuestos a lo que sea. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! ya cumplimos el día 3 tenemos el compromiso yo estoy defendiendo la patria pero mira nosotros no podemos cruzar y hay uno ahí tomando mango francis